Oh soldadito marinero, buscaste una sirenoa Bueno, estamos aquí, voy a hacer un safe en el otro mapa Mapa, tío, que ya estamos continuando, por fin No era sin tiempo, brothers, no era sin tiempo Este mapa es bastante extraño, debo decir Debo decir que es bastante... Ay, mira, un arma duro, un arma dura y por qué un arma blanda, no sé Es que me indigno, chicos Ay, vale, ahí allí Es que dicen armadura siempre, no chico ¿Y si quiero sentirme un arma blanda? No sé, así... Claro, igual me apetece a mí sentirme un arma blanda Vale, bueno, esto lo tengo muy controlado Esto lo tengo muy controladation Lo importante Vamos a avanzar en el juego Ahora que estoy a tope La verdad, este juego está muy bien No tengo la otra arma No Vale, no, no tengo la de... Ah, sí, tengo la de doble cañón Oh, mira, es un nivel nocturno, eh Igual este... Igual este lo grabo en paseos nocturnos De jugando Sí, porque es nocturno también, fijaos Sí Vale, bien, bien, bien Ok, vamos a ir por aquí Nada, Yellow Key No, es que no están marcados Con ninguna... Con ningún tipo de llave Este se muere creo que de 6 O 7, ¿no? 7 Oh Vale, menos mal que soy listo Y los maté de fuera, tío Soy listo y los maté antes, ¿sabes? No, Yellow Key ¿Pero dónde estará la pinche Yellow Key? Eh, buena pregunta, ¿no? Vale Aquí va a haber un respawn aquí ¿No? ¿No? Sí Sí ¡No! Pero Vale, sí, la Yellow Key Eh No, tampoco hay que pasarse con las balas, eh No Vale, Yellow Key es por aquí Y aquí te va a pedir Ah, vale, sí ¡Ah, cabrón! Cabronazo, eh Vale, estos niveles ya se nota que son para maestros Porque ya tienen más exigencia de habilidad Que el resto, eh Sí ¡Cuidado! No Mierda Estoy jodidation Hola ¿Qué cojones? Acabo de pulsar Ah, mira, hay aquí un teleport Vale, aquí que hay ¿Hay enemigos o algo? Aquí dentro seguro No hay nada No hay un plasma ¡Oh, ya hay un plasma! ¡Qué buena! Por fin un plasma Sí Sí, ya tengo 220 de plasma ¡Hostia! Que de puta madre, ¿no? Sí Vale, pero aquí también hay, mira Hay objetitos que quedan Y después no me llevo porque Me despisto Aquí no hay nada Pero nada, eh Ah, bueno, sí, sí que hay Sí que hay Hay dos cabrones del infierno No, dos Hill Knights Night to the morning, eh Muere, 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 muere Vale Aquí hay algo, una cueva ¡Oh! Una cueva Vale Una cueva que no te lleva a nada Es un paso a nivel Mira Es esto Es esto Sí Bueno Bueno, ya hay aquí más Más Hill Knights To the morning ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, carallo ¿Qué? No No, 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 no Bueno, sí No, 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 no Pero sí, eh Mira A tomar por el culete Que ya tengo todas las llavecitas Madre mía Llevo cinco minutos Y no salgo de aquí Qué maldición es esta Es una tortura Como Shakira Tenerte Yo sé que no es solo Me siento como Shakira Sí Vale, nada No Vale Llave roja Como el comunismo De la URSS Vale Como la URSS Vale, hay dos entradas Tengo esta Y la de allá Pero la de allá No fui, ¿no? No Ah, porque la de allá No funciona, claro No Bueno, vamos a buscar la llave Ah, mira Dónde está La hija de perra Está por aquí Está por aquí Mira Aquí hay que abrir algo Sí A cojones hay que abrir algo Vale Y ahora qué Mira, porque El camino Por lo que ve Lo indican por aquí Tendríamos que pulsar algún botón O algo No lo sé Aquí Y aquí también hay algo Aquí hay secretos Interesante Amigos del misterio Buenas a todos Amigos de cuarto milenio Vamos a intentar buscar Igual puede ser Por aquí Vamos a investigar No lo sé Voy a ponerme cómodo Que estoy en una posición Bastante extraña Porque pensé que el mapa Me iba a durar algo menos Sí, mapa 62 Virgil Este mapa es la virgi La virgi La verga Este mapa es la verga A ver No Alguno de estos De ser A ver Y desde dentro Cierra Ah, mira, mira Vale Espera Quieto A cojones tiene que ser Ah, espera Cierra Ah, ahí está Vale, era ese Sí, señor Vale, está bien Está bien jugado Porque Puede Alguien que no sepa Puede joderle mucho Aquí no puedo apuntar Como en Brutal Doom Pero también Los niveles no son tan exigentes Como en Brutal Doom Para cuatro No, no tengo muchas aún de estas Cuidado Que me quieren dar Me quieren dar Que voy a ir a los Rambo Voy a ir a los Rambo Por aquí Prepara la escopeta Ahí, ahí Mientras se matan entre ellos A mí no me preocupa Para nada Al contrario Me alivia Cuidado Hostia, mira donde se fue el tío ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Te fuiste para aquí, amigo? No, no, hombre No, tranquilo Ah, mira Hay enemas de demonios aquí Vale, pues Hay un Gilnai ahí Un Gilnai Manamana Yo soñé de noche Claro Por eso lo del Gilnai Gilnai, ¿no? De verdad Qué malos son En Playstation Los Gilnai Parecen Chiquitos No puedo Eres un Fistro sexual Pecador Sexual Fistro sexual Vale, ocho minutos Carajo Vale, ¿y ahora qué? Vale, bien Me acuerdo de este nivel Qué mítico Qué recuerdos Un gran juego Pero tío Aquí los enemigos son Felipollas Sí, mira, mira Toma Comeme la verga Y Comeme la verga Vamos Cañón Hostia, el cañón El cañón Qué hay aquí ¿Qué hay aquí? Uy El cañón Vale, el cañón Es un poco Cañonero Vale Lo voy a dejar aquí Señores Así que nada Colegas Gracias a todos Por ver el vídeo Es en el mapa 62 Y ahora el nuevo ¿Cuál es? El mapa 63 Claro Así que nada Colegas Gracias a todos Por ver el vídeo Y aquí nada Continuamos esta historia Por fin Mira, mira el tío aquel Mira, mira Muéranse No, no No voy a gastar Mucho más Así que Venga Chao, chao Ahora sí Chao, chao